Vean nuevamente todos muy bienvenidos y muy bienvenida a este tercer video de la unidad 02 de Desarrollo Curricular, Ciencia y Salud, Medio Ambiente 3, Biología. Ahora, como nos quedamos siempre pendientes de lo que es la unidad 02, el medio que nos rodea, la biodiversidad. Vamos a comenzar este video haciendo un pequeño recordatorio de lo que es la biodiversidad, pero le vamos a dar un toquecito muy salvadoreño. Y de esa manera he podido acceder a unos documentos del Ministerio de Turismo de El Salvador donde vamos a poder ver los datos muy interesantes que nuestro país ofrece en cuanto a lo que es biodiversidad. Con el permiso de ustedes, en estos momentos voy a salir de pantalla y voy a continuar este video en offline. Ok, aquí estamos. Pues déjenme decirles de que vamos a hablar sobre el ámbito medio ambiente nacional de nuestro país, la República de El Salvador. Y comenzaremos por decir que en muchos países que se encuentran en vías de desarrollo, como nuestro, el turismo puede ser más lucrativo que las industrias agrícolas, ganaderas, textiles y de otro tipo. Y de cierta manera eso se está viendo en estos momentos donde el turismo de El Salvador es uno, está en el top 10 de los países más visitados que han crecido en turismo en el mundo, ha aumentado un 5%, estaba viendo esas noticias, South City, South City, todos los campeonatos y cuestiones nacionales, la activación de todos los que son los gastronómicos, la ruta de las flores, etcétera, etcétera. Han incrementado el turismo interno y el turismo de extranjero, ¿verdad? O sea, llegándose a un récord, bueno, se han recibido más de 2 millones de personas de enero hasta esta fecha de este año, lo que demuestra que sí, El Salvador, a pesar de ser uno de los países más depredados de la región, tiene todavía mucho que dar. Bueno, sin embargo, si la industria turística no se regula adecuadamente, puede generar un impacto negativo en la cultura social, en el ambiente natural. Y eso es, desgraciadamente, una tragedia en nuestro medio. Podemos ver, por ejemplo, aquí en San Vicente, la laguna de Paztepeque. Es un recurso natural que si no se regula toda esa gran cantidad de restaurantes que han aparecido alrededor, y por cierto que no son muy malos, son buena comida, pero hay que ponerle ojo a la cuestión de la basura y de los desechos de cocina y de los baños, las aguas sucias, ¿verdad?, que pueden ir a parar al agua y que sí van a crear un problema. La otra cuestión es las motos acuáticas y todos los botes que son movidos por motor, el aceite, se cae un poquito de diésel o gasolina en el agua, todo eso poco a poco va haciendo mella en la biodiversidad y en el ecosistema. Esto como una muestra, una muestra local, un ejemplo, ¿verdad? Y la naturaleza tiene sus límites y cuando se llegan a deteriorar las atracciones de un sitio, por su uso inadecuado, el destino turístico decae. Y eso es lo que debemos de evitar en estos lugares, como los lugares que tenemos, Amapulapa, que es un lugar muy bonito, la laguna de Paztepeque. Bueno, en este ámbito se deben de tomar en cuenta temas como el calentamiento global, agua, energía, biodiversidad, áreas naturales protegidas, reservas naturales privadas, desechos sólidos, contaminación y educación ambiental. Bueno, aquí podemos ver siempre en el tema de la biodiversidad, ¿verdad?, que es un pequeño concepto, la variabilidad de los organismos vivos, de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres o marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Y ahí tenemos las áreas naturales protegidas en nuestro país. Todas estas fotos que ustedes están viendo son de nuestro país, El Salvador, tenemos las zonas de territorio nacional propiedad del Estado, ¿verdad?, de municipios, que son entes autónomos o privados de personas naturales, legalmente establecidos con el objetivo de posibilitar la conservación y el manejo sostenible de la restauración de la flora y la fauna silvestre. Estos son los tipos de acciones que los gobiernos de turno deben de apoyar porque nuestro país necesita sus recursos naturales que han sido salvajemente sacrificados, ¿verdad? Para que ustedes te hagan un ejemplo, todo lo que ustedes pueden ver desde que bajan de Comalapa, llegan a Zacatecoluca, siguen todavía por la carretera litoral hasta llegar a San Nicolás Lempa, siguen San Marcos Lempa, Tierra Blanca, Jiquilisco, llegan a Tuzulután, entonces todas esas tierras pelonas que sirven solo para sembrar cañas, antes se sembraba algodón, pues todo eso antiguamente, antes de los años 40 y por los 30, era un bosque tropical, ¿verdad? Y que por aquella cuestión del boom de la agricultura y las exportaciones, pues los países que no quisieron destruir su flora y fauna, nos dejó a nosotros solitos hacernos el harakiri y destruir todo eso que estaban viendo ahí, era bosque, bosque, animales, monos, habían venados, tigres, leopardos, y todo se acabó, pues ahora todo eso, esa tierra pelona, ahí donde está el aeropuerto Comalapa, todo eso era un tremendo, una faja de bosque tropical natural que existía, entonces todo eso debemos de conservar lo público que tenemos. Bueno, ahí podemos ver, vean nuestros recursos, una tierra rica en volcanes, ¿verdad? La Matepec, Izalco, el volcán de Santa Ana, ahí tenemos también el volcán de San Miguel, el Chaparrastí, que hizo falta nuestro querido volcán, se me fue, y les pido disculpas por eso, allá está el Chinchontepec, y el lago de Ilopango, ¿verdad? Abajo tenemos el lago de Coatepec. Ok, algunos los conocemos, y algunos sitios turísticos, ¿verdad? Que son áreas naturales protegidas, donde ustedes pueden ver la lista, la región occidental, central, paracentral y oriental, ahí pueden ver ustedes las áreas protegidas, San Vicente solamente tiene dos, y esto lo van a poder apreciar mejor en el PDF. No nos vamos a parar aquí, porque el video se nos va a hacer demasiado largo. Tenemos sitios ramsales, ¿verdad? Humedales, tenemos de los que yo conozco, la presa del Cerrón Grande, ¿verdad? Tenemos lo que es, bueno, por ahí deben estar el, lo que es, el estero que es Altepeque, y tenemos el río Lempa, y este probablemente sea la laguna del Pital. Ahí tenemos al lago de Guija, laguna del Jocotal, digo, el Pital del Jocotal, sí, el complejo de la Bahía de Iquilisco, complejo de Guija, complejo de Jaltepec, San Vicente y La Paz, que está a la costa del Sol, sí, el Cerrón Grande y la Laguna de Olomega, que es bien cholotona, ok. Y los parques administrados por el Instituto de Turismo, salvadoreño de turismo, donde tenemos aquí a Tecosol, todos los chorros, Amapulapa, todos los parques acuáticos prácticamente, y los parques nacionales, donde tenemos el, el Walter Tiedel Ellinger, el Cerro Verde, y la Puerta del Diablo, que están a cargo del, están a cargo del, administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo. Ahora vamos a continuar acerca de la biodiversidad, y partimos, este, haciendo una retroalimentación, que biodiversidad, es la, la concentración de dos palabras, ¿verdad? Diversidad biológica, y la regla académica española, define biodiversidad como la variedad de especies animales y vegetales, en su medio ambiente, aunque dijimos de que la biodiversidad es global, es a nivel mundial, es algo que trascendió el concepto, y tanto es así, que la diversidad biológica es definida como, en el convenio de la diversidad biológica, fíjense bien, convenio sobre la diversidad biológica, que se representan con la sigla, CDB, como, la variabilidad de organismos vivos, de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos, y otros ecosistemas, como los acuáticos, y los complejos ecológicos, con los que forman parte, comprende la diversidad, dentro de cada especie, entre las especies, y de los ecosistemas, y así mismo, que hace referencia, de todos los seres vivientes, del planeta, hace referencia, de todos los ecosistemas, del planeta, por ecosistema, entendemos, y es lo que vamos a continuación, a estudiar, el complejo dinámico, de comunidades vegetales, y animales, y de microorganismos, en su medio, en su medio normal, vivientes, que interactúan, como una unidad fundamental, y aquí lo tenemos representado, así mismo, hace, hace referencia, sobre todo, a las interacciones, de los seres vivos, en el ambiente, que permite, por ejemplo, el ciclo del agua, o el de los nutrientes, y hace referencia, a la diversidad genética, donde una especie, es un grupo, de organismos, que puede, entrecruzarse entre sí, y producir, descendientes fértiles, y que produce, variabilidad, que como ya lo vimos, en el video pasado, es la piedra angular, de la evolución, ok, y así tenemos, la diversidad genética, que es la suma total, de la información genética, contenida en los genes, de organismos, que habitan, la tierra, tenemos la diversidad, de especies, que se refiere, a todas las especies, del planeta, de animales, plantas, y microorganismos, y la diversidad, de ecosistemas, verdad, que son la variedad, de hábitats, y comunidades bióticas, contenidas, sí, dentro, del planeta, bueno, en este caso, nuestro planeta tierra, bueno, y la biodiversidad, también incluye, los procesos, ecológicos, y evolutivos, de los cuales, hablamos, en los primeros dos videos, sí, que producen, y mantienen, la diversidad biótica, y ya explicamos, todo el proceso, a través del cual, se da, la variabilidad, que es, en la, en la, meiosis, cuando una célula, diploide, se convierte, en célula, ploide, y recoge, únicamente, la mitad del material genético, de sus padres, bueno, la, la definición, de diversidad biológica, incluye, también, el conocimiento, tradicional, o sea, el conocimiento, este, que es manejado, por las personas, comunes y corrientes, bueno, la distribución, de la diversidad biológica, en el planeta, se, dice aquí, que, el verde, representa, los países, con mega, con mega, diversidad, sí, y si ustedes ven, todos, la mayoría, sí, el 70%, de estos 19 países, que albergan, las megas, las megas, diversidades, están, cerca, de lo que es, la línea, del Ecuador, que divide la tierra, en dos hemisferios, el hemisferio norte, y el hemisferio sur, sí, el mayor número, de especies del planeta, se localiza, en las latitudes próximas, a la línea ecuatorial, como les decía, de las regiones tropicales, y subtropicales, aquí, está concentrada, la mayoría, de la biodiversidad, y ahora, vamos a comenzar, con lo que son, los ecosistemas, y comenzaremos, verdad, por, definir, o, vamos a montar, el marco teórico, de lo que son, los ecosistemas, podemos decir, que los ecosistemas, en general, los conocemos, los apreciamos, y, ejemplo de ellos, podrían ser, las lagunas, los lagos, los pastizales, los largos pastizales, los bosques, los humedales, los manglares, y arrecifes, son espacios naturales, dinámicos, y complejos, y la palabra ecosistema, se deriva, de la unión, de dos palabras, griegas, oikos, que es casa, hábitat, sí, economía, y ecología, y, sistema, que son normas, y procedimientos, sí, eso es ecosistema, entonces, según la, CDM, la CDB, sí, que es, que es el convenio, sobre la diversidad, biológica, sí, ellos definen, ellos definen, el ecosistema, como un complejo dinámico, sí, de comunidades vegetales y animales, de microorganismos, y su, y su medio no viviente, que interactúan como una unidad funcional, porque, porque no viviente, vamos a ver, que dentro de los ecosistemas, hay una parte biótica, y hay una parte abiótica, en este caso, la tortuga, representa, la parte biótica, y todos los peces, y la parte abiótica, serían, el agua, los arrecifes, y todo lo que, pues, es inerte, no tiene vida, pero sí ayudan a la vida, sí, creo que no nos perdemos, entonces, vamos a darle una, chequeadita, a lo que son, las estructuras, de los ecosistemas, bueno, la estructura de un ecosistema, se refiere, o se define, como las partes, que componen el ecosistema, y su correspondencia, al formar, una unidad, estos componentes, incluyen, los recursos vivos, y los no vivos, como yo les decía, verdad, que dentro de un ecosistema, tenemos componentes, que tienen vida, como las plantas, los animales, los microorganismos, pero tenemos una parte, que no tienen vida, sí, como el aire, el agua, el suelo, y ahí tenemos, los factores, bióticos, la fauna, y la flora, tenemos, los factores no bióticos, el suelo, y el agua, yo creo que se entiende, bueno, y el aire también, podría ser el fuego también, verdad, la luz solar, que nos da la energía, le da la energía al sistema, al ecosistema, para que fluya la energía, entre todos los seres vivos, ahí están viendo el sol, verdad, eso lo vamos a explicar más adelante, entonces, dentro del ecosistema, tenemos los componentes bióticos, como yo les decía, y los componentes abióticos, que los componentes bióticos, tienen vida, y los componentes bióticos, no poseen vida, entre los componentes bióticos, lo más importante, pues tenemos, los animales, llámese hormiga, suco, armadillo, perdón, y toda la habilidad, los búhos, la flora, y los árboles, y, pues, los animales, de todo tipo, y son ejemplos, de los componentes bióticos, tenemos el sol, la luz solar, la energía, el aire, las nubes, verdad, y tenemos el suelo, así mismo, tenemos, este, la, la, el, el, esta parte, que sería el agua, entonces, tenemos los componentes bióticos, y los componentes abióticos, que son los que forman, el, son los que forman el ecosistema, bióticos, abióticos, ahora vamos a ver, lo que son las relaciones, y funciones, del ecosistema, miren que, que, que bellísima, que bellísima imagen, tenemos, que en un ecosistema, hay cientos de relaciones, o interacciones, digamos, el agua, está, está interaccionando, con las plantas, con los microorganismos, con los peces, el aire igual, si, este, las plantas, se tienen relación, con los animales, a eso, es a lo que me refiero, y podemos decir, que, las funciones, del ecosistema, están definidas, la capacidad, que tienen, estos ecosistemas, para proporcionar, bienes y servicios, al hombre, y, a todos los demás seres, y las principales funciones, producción de materia, de, producción primaria, neta, de biomasa vegetal, o animal, regulación hídrica, la formación del suelo, y el control biológico, así, también, esta capacidad, anteriormente descrita, está basada, en las interacciones, entre la estructura, entre la estructura, biofísica, de los ecosistemas, que son, serían sus componentes, en este caso, sería el agua, las piedras, la vegetación, y todos los animales, que están ahí, verdad, y los cambios, o reacciones, que ocurren, dentro, de los ecosistemas, así como, los procesos, físicos, químicos, o biológicos, que se dan, en los ecosistemas, y que incluyen, la descomposición, la producción, del ciclo, de nutrientes, y los flujos, de nutrientes, o energía, que los veremos, más adelante, aquí podemos ver, volvamos nuevamente, a la imagen, imaginemos, este ambiente, podría ser en verano, ahora imaginémonos, este mismo lugar, en invierno, la agua, no va a estar limpio, además, va a haber, más agua, mayor flujo de agua, y va a haber, una pequeña inundación, entonces, los ecosistemas, cambian, dependiendo, del lugar, o del entorno, ¿sí? Porque si aquí, fuera un lugar, allá, en Norteamérica, Canadá, esto iba a caer nieve, y se iba, probablemente, a congelar. Ok, vamos a imaginarnos, todos ustedes saben, lo que es esto, este es un mosaico, ¿sí? Entonces, en el territorio, en el mapa, los ecosistemas, se aprecian como un mosaico, ¿sí? Esto quiere decir, que los, que los ecosistemas, son complejos, y dinámicos, donde cada color, representa un ecosistema, distinto, y como ejemplo, vamos a poner, ¿verdad? este, un mapa ecológico, de nuestro país, el cual, vamos a ver, con un poquito, mejor de detalles, en la siguiente, diapositiva, y aquí podemos ver, ¿verdad? Podemos ver, este, las distintas regiones, el café, enfrentado el café, la caña de azúcar, en amarillo, pueden ver, todo lo que perdimos, la caña, todo nuestro, bosque, tropical, se fue, ¿verdad? Tenemos aquí, los bosques, los bosques, este, latifoliados, que son en verde, los bosques de coníferas, que se concentran más, en el norte del país, donde está la zona montañosa, ¿sí? Los matorrales, los cultivos, las áreas de cultivo, distribuidas en todo el país, las áreas de mangle, las podemos observar, ¿verdad? Los cuerpos de agua en celeste, ¿sí? Las presas, los lagos, las presas artificiales, el lago de Olmeda, y los esteros, ¿verdad? Y los pastizales en blanco, y el suelo, desnudo, en gris, ¿verdad? Donde está la lava, podemos ver, allá por donde está, el sitio del niño, digo, la joya del serén, sí, aquí en San Miguel también, hay lava por, del volcán, Chaparrastique, ok, seguimos ahora con las características socioeconómicas, o sea, que los ecosistemas tienen mucho que ver con la condición socioeconómica de las sociedades que los habitan, de personas, ¿verdad? en los ecosistemas, lógicamente, en la mayoría, viven ciudadanos, y estos ciudadanos tienen derechos y características socioculturales respetables, ¿verdad? porque esta imagen es de pertenece a un, a un, a la República del Perú, y los ecosistemas se ubican en ámbitos de tendencia de la tierra, usted puede ser el dueño, digamos, o una persona puede ser la dueña de un nacimiento de agua de un río, ¿verdad? Y entonces, los ecosistemas se ubican en tierras del estado, de comunidades, o de personas privadas, y tenemos que, cuando los ecosistemas, debemos de crear estrategias de inversión, o diferenciadas, para poder darles, este, sostenibilidad a través del tiempo, que no desaparezcan, o renovarlos, o recuperarlos, si ellos están, pues, en condiciones malas. Y así tenemos, ¿verdad? que en el estado, son las tierras, son, al estado pertenecen las tierras, las tierras de la comunidad, y las tierras de privados. Tenemos ahora, una parte muy especial, que son las consideraciones, para la formulación de proyectos de inversión pública, sostenidas en un ecosistema. Que esta es una política, que debería, y debe de, prevalecer, este, en cualquier buen, gobierno, independientemente del color político, que sea. Sí, el que está, o los que vienen, deben de, de considerar esto, proyectos de inversión pública, para sostener ecosistemas. Bueno, yo lo único que sé ahorita, es de que, el, 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 el parque, Walter Tide y el, Dellinger, ha sido remodelado, y, y que, los, las, hay que seguir manteniendo, los, todos los, los bosques, que son protegidos, para que no sean depredados, y se acaben, pues, todo lo poco que tenemos. Y de esta manera, bueno, vamos a ver, que en el ecosistema, tenemos la cobertura, en el ecosistema, tenemos la cobertura vegetal, tenemos el suelo, tenemos el agua, y la composición de especies, que sería la flora, y la fauna. Entonces, tenemos el clima. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero, tenemos que brindar, servicios ecosistémicos, constantemente, ¿verdad? a las personas, se benefician, de los servicios ecosistemas, si usted va a un parque, si usted va al Monte Cristo, entonces, usted va a disfrutar, al Cerro Verde, de estos servicios ecosistémicos, ¿sí? Y estos se dan, a la sociedad, ¿verdad? Y debemos de educar, a la sociedad, para que proteja, los ecosistemas, ¿a través de qué? A través de los proyectos, proyectos educativos, y, esto, va a hacer que, mantenga, o aumente, el nivel de bienestar, de las personas, ¿sí? Porque, en la medida, que los ecosistemas, se recuperan, o se mantienen, ellos van a brindar servicios, a la sociedad, y van a, a aumentar, o mantener, el nivel de bienestar, de las personas, que en este caso, somos nosotros, los salvadoreños. Y, todo esto, que estudiamos anteriormente, se debe, porque, muchas partes, de nuestro país, la gran mayoría, estamos, en ecosistemas degradados, ¿verdad? Entonces, el criterio obligatorio, para los proyectos, es que el ecosistema, debe estar degradado, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? la deforestación, es, es un suicidio, pues, pero sin embargo, continuamos, en lo mismo, ¿verdad? Dándole fuego, a los, a los cerros, en el verano, es una locura, realmente, no sabemos, como dijo, nuestro señor, ¿verdad? porque no saben, lo que hacen, y tenemos, podemos ver aquí, ¿verdad? Los lagos, los ríos, ¿verdad? Tienen profundidad, tienen su flor y fauna, y esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el río, hace el Guate de San Salvador, ¿verdad? Que, ha perdido, se ha asolvado, los ríos se asolvan, y se contaminan con basura, y se pierde, realmente, pues, el ecosistema, de río, este es solo un ejemplo, dos ejemplos, ¿verdad? De bosque y de río. Entonces, estos proyectos, deben de ser aplicados, en ecosistemas, degradados. Ustedes, como futuros, docentes, pueden realizar, pequeños proyectos, con, los alumnos, de sus comunidades, para escoger, un, una parte, de un ecosistema, degradado, y poder actuar, creando, conciencia, en los niños, para que estos, participen, a través de la participación, a través de la participación, de, de, de estos proyectos, ellos van a crear, una, una cultura, una conciencia, ecológica. Entonces, son, este, los sistemas, ecosistemas, degradados, son aquellos, ecosistemas, que han sufrido, pérdida total o parcial, de algunos factores, de producción, o sea, componentes esenciales, que alteran su estructura, y funcionamiento, disminuyendo, por tanto, su capacidad, de proveer, bienes, y servicios. Un bosque, verdad, que está, totalmente deforestado, no va a producir, frescor, no va a producir, oxígeno, no va a producir, este, flora, fauna, o ningún lugar, para, para, para podernos, sí, este, esparcir, o tener, acceso, a él. Igualmente, los ríos, verdad, se acaba la caza, la pesca, y lo único que tenemos, son focos de infección, que, que nos van a, nos van a, nos van a dañar a nosotros, ok, entonces, un ecosistema degradado, verdad, tenemos los factores productivos, los componentes esenciales, y el clima, tenemos la cobertura vegetal, ¿sí? La cobertura vegetal, es un elemento, más importante, del ecosistema, verdad, porque, los ecosistemas vegetales, la reducción de las áreas, que ocupan, las plantas, el tipo de cobertura, es esencial, y, además, recordémonos, que en los vegetales, ahí están los pequeños ecosistemas, los microecosistemas, de, de mamíferos, de reptiles, todo tipo de animales, incluso las hormigas, y los, y la, y todo lo que es, en los microorganismos, tenemos también el suelo, el suelo es un, aporta, es importante para el desarrollo, de las plantas, ¿verdad? Sí, y también todos los microorganismos, ahí se encuentran, el suelo es, el suelo es un factor, este, abiótico, pero que es importante, para las, para que las plantas, puedan desarrollarse, y puedan, producir alimentos, para animales, que serán dentro de la, cadena alimenticia, pues, una fuente de alimentos, para, para, para los, en la cadena, trófica, para los que siguen, alimentándose, tenemos también, el agua, que es bien importante, ¿verdad? Para la administración, este, cambio de, del ambiente, ya que el agua se evapora, y, y va a formar el ciclo hídrico, y así mismo, va a, a, a alimentar a la, a las plantas, y a los animales, para que, no se mueran, y tenemos finalmente, la, composición de las especies, que prácticamente, estamos hablando, de lo que es, la biodiversidad, de animales, ¿verdad? este, plantas, y microorganismos, entonces, la degradación, lo que tenemos que hacer, es identificar la degradación, y, la recomendación, es identificar, y priorizar, el elemento, componente, principal, que, que define el ecosistema, en el que vamos a trabajar, puede ser, puede ser, el, el, el río, el río, propiamente dicho, puede ser, la cobertura vegetal, vamos a hacer, un proyecto de reforestación, un proyecto de limpieza, del río, va, a, algo, pues, que, que ayude, a mejorar, nuestro, la degradación, de nuestro sistema, podemos hacer también, la gestión, ante el ministerio, de, de medio ambiente, que la verdad, no sé si, si funciona o no funciona, pero bueno, la esperanza siempre vive, bueno, el bosque, ¿verdad? cuando es el bosque, lo degradado, este, tenemos que definir, el bosque, como nuestro objetivo, que vamos a mejorar, igualmente, puede ser, dentro de los bosques, los manglares, el aguajal, o la laguna, o el lago, que son los componentes, elementos principales, de los ecosistemas, o sea, lo que hemos querido, demostrar aquí, que el ecosistema, dentro del ecosistema, hay un componente principal, que puede ser, el bosque, el manglar, el manantial, o aguajal, que así le llaman, en otros países, y, o la laguna, o el lago, que puede ser, el elemento principal, en donde se va a intervenir, bueno, ¿dónde vamos a hacer, las intervenciones, de estos proyectos? En los humedales, reconocidos, como de importancia, en el área, de conservación, ambiental, las zonas, de protección, y conservación, ecológica, y zonas, de recuperación, asimismo, en las zonas, priorizadas, por los sistemas, regionales, o nacionales, de conservación, las áreas naturales, protegidas, también necesitan, de proyectos, que le den mantenimiento, sostenibilidad, y recuperar, algunas áreas internas, donde ha habido, deslaves, derrumbes, o han habido, cazas furtivas, o deforestación, furtiva, ¿verdad? Y, esto lo vamos a hacer, en las zonas, de conservación, y las zonas, de amortiguamiento, que son las zonas, que son periféricas, y que, es por ahí, por donde debemos, de tratar, de defender, la gran masa, y las zonas, marino costeras, ¿sí? Y los ecosistemas, degradados, que aquí, en El Salvador, es de locos, ríos, bosques, lagos sucios, etcétera, aquí, amaneceríamos, hablándolo, y que no estén, en anteriores grupos, y que se demuestre, su relevancia, económica, social, cultural, o si son, únicos en el país. Las últimas noticias, de la Selguate, es de que, había unas, unas, unas fábricas, text, de, que hacen camisetas, y todo eso, estaban aventando, a una, a una quebrada, ¿verdad? y, este, he leído, que se está, ya trabajando, en un proyecto, de, de, de una planta, este, que le, 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 del río, este de San Salvador, el río sucio que tenemos ahí y que ya está muerto, pero hay que hacer la cacha, ¿verdad? Bueno, de esta manera terminamos con este video, esperando que haya sido de su agrado, ¿verdad? Les deseo lo mejor y nos veremos en el siguiente tema, que lo veremos a continuación. Pásen un feliz día y cualquier duda, por favor, ahí está el grupo de WhatsApp, pueden hacerlo con toda confianza. Dios les bendiga.